La biodiversidad es nuestra agua, nuestra calidad del aire, son nuestros bosques. Yo creo que ante el proceso de cambio climático que el mundo está viviendo, uno de los esfuerzos que se deben de hacer es ver cómo ayudamos a conservar la biodiversidad. Porque si no, sufriremos mucho en el futuro. O sea, agua contaminada, no la necesitamos contaminada. Tala de bosques, no necesitamos que eso suceda. Emisión de carbono. Entonces, el mensaje para el mundo es, los esfuerzos que hagamos en la biodiversidad nos mantendrán la calidad de vida que podemos tener para adelante. Y yo creo que ese puede ser una señal en donde todos podemos contribuir un poquito a poquito. ¡Suscríbete al canal!